Estamos en el corazón de Los Ángeles, el Sunset Boulevard. Aquí explotaron para todo el planeta los fantásticos y peligrosos Guns N' Roses. Este es el octavo, la octava entrega del Decálogo de Mariscal en Rock FM. 12 de la noche, miércoles, todo el equipo analizando, explotando el original. Esta portada te suena, es la prohibida. Cosas como esta y muchas más contaremos en una hora increíble. Y mucho más en Rock FM, el Decálogo.